Continuamos nuestro tema sobre estructuras de filtros con la cuantización de coeficientes Este es de hecho el motivo por el que se justifica todo el estudio de análisis de diferentes estructuras Porque hay diferentes estructuras que tienen diferentes propiedades con respecto a la cuantización de coeficientes Es decir, algunas son más robustas que otras a estos problemas Vamos a empezar viendo algunos aspectos sobre comas fijas La representación de números en comas fijas normalmente se suele hacer en complemento a dos Esto es, que ponemos un número que tiene esta forma de b sub cero punto y luego una mantisa Esa mantisa la representamos con b bits, en este caso hemos puesto b igual a 7 bits Y entonces, ¿qué número estamos representando con esto? Bueno, pues vamos a ver En general, si tuviéramos infinitos decimales, pues lo que estaríamos representando sería Supongamos que tenemos un número positivo Pues con un número positivo sería cero coma b sub cero sería cero Pues sería cero coma Y luego los infinitos decimales El primer bit tiene peso un medio El segundo bit tiene peso un cuarto Un octavo, un dieciséisavo, etc. Y en general lo que tendremos será Pues la suma desde i igual a uno hasta infinito De b sub i por dos elevado a menos i Ahora supongamos que tenemos un número negativo Bueno, pues un número negativo Un número así decimal negativo Lo representamos con el b sub cero poniéndolo a uno Que es el bit de signo Entonces será menos uno Y luego le sumamos pues esa mantisa que teníamos antes Que tenía peso, pues un medio, un cuarto, un octavo, etc. Claro, con eso solamente podemos representar números entre menos uno y uno Si nosotros queremos representar números entre menos xm y xm Lo que podemos hacer es coger esa representación que teníamos Con los b más uno bits O con los infinitos bits en este caso Todavía no hemos entrado en el caso de b más uno bits Y multiplicarlo por xm Con lo cual podré representar números entre menos xm y xm ¿Por qué se llama coma fija? Pues porque la coma entra en una posición conocida Dentro de la representación decimal del número Y después de la coma tenemos un número conocido Y siempre igual de bits decimales Bueno, ahora en vez de utilizar infinitos bits Voy a utilizar b bits para la mantisa En este caso que teníamos b igual a 7 Entonces a ese número que yo podía representar Entre menos xm y xm Podría representar cualquier número en este intervalo Pues ahora solamente podré representar unos pocos ¿Cuáles? Bueno, pues al número que yo quiero representar Lo paso por una función no lineal que se llama un cuantizador Un cuantizador que utiliza b bits De ahí la notación q sub b Y esa va a ser mi aproximación Y lo único que estoy haciendo es La misma representación de antes Lo único que trunco la representación en b bits Entonces en vez de llegar hasta infinitos bits de mantisa Pues solamente utilizaría b ¿Cuál es el salto que tengo entre un bit Entre un número y el siguiente? Pues vamos a verlo aquí Por ejemplo, ¿cuál es el cero? Pues el cero sería cero coma Y luego todos ceros ¿Cuál es el siguiente número? Pues el cero coma Todos ceros Salvo el último que sería un 1 ¿Cuál es el peso del último bit? Pues el peso del último bit es 2 elevado a menos b Como está multiplicado por x sub m Pues el salto entre un número y el siguiente Será x sub m por 2 elevado a menos b Conclusión que ahora Perdón Conclusión que ahora solamente puedo representar números Entre menos x m y x m Pero no todos Sino solamente aquellos que sean múltiplos de delta Delta es el salto entre un número y el siguiente Luego solamente poder representar aquellos que sean múltiplos de delta Y de hecho, por culpa de Si analizáis con mucho detalle Cuáles son los números que podemos representar Pues solamente podemos ir desde menos x m Hasta x m menos delta Veámoslo con un ejemplo Supongamos que ponemos b igual a 7 x m igual a 128 Y vamos con paciencia dándole valores a todos los números que podemos poner aquí Bueno pues observaríamos que los números que podemos representar Van desde el menos 128 hasta el 127 Esto es lo que habitualmente conocemos como bytes con signo en c por ejemplo Luego, ¿cuál es la delta? Pues la delta sería según la fórmula x m por 2 elevado a menos b Pues x m es 128, 2 elevado a menos b, 2 elevado a menos 7 Y la delta vale 1 Efectivamente eso es lo que nosotros entendemos como bytes con signo Dentro de la representación en c ¿Cuál es el error que cometo? Bueno pues el error que cometo es la diferencia que hay entre lo que yo soy capaz de aproximar Y el número que yo quería realmente representar Esa diferencia pues dependiendo de hacia dónde, cómo se comporte mi cuantizador Si se comporta como truncamiento tal cual lo he presentado yo Pues el error estará siempre entre menos delta y cero Menos delta abierto por la izquierda Es decir, nunca alcanza el valor delta Porque si alcanzara el valor delta Directamente lo que me devolvería el cuantizador sería el siguiente número por abajo en mi representación Si estoy redondeando entonces ese error irá entre menos delta medios y delta medios Bueno, con esta representación en coma fija Ahora operamos Entonces aparece un concepto que es el de overflow Que ya lo tenéis de sistemas digitales Y que a veces no es deseable Veamos ahora un ejemplo Aunque hay otras veces que sí es deseable Por ejemplo Supongamos que queremos sumar 4 más 4 Bueno pues 4 más 4 Si no utilizamos una máquina pues sabemos que es 8 Ahora utilizando una máquina lo que hago es que Calculo su representación en coma fija Mi representación en coma fija pues sería este para el 4 Este para el 4 Lo sumo Y esta es mi nueva representación Pues mi representación resulta que en mi sistema en complemento a 2 Este número, el número 1000 Realmente al que representa no es al 8 sino al menos 8 En mi representación en coma fija Yo puedo representar números desde el menos 8 hasta el 7 con 4 bits Bueno pues ¿Cuál es el error? El error es entre lo que yo aproximo Lo que yo aproximo es el menos 8 Lo que yo quería representar que era 8 Entonces sería menos 8, menos 8, menos 16 Tengo un error tremendo Hay máquinas donde se hace clipping Entonces cuando el sistema detecta que 4 más 4 va a producir un overflow Sobrepasa la capacidad de representar números positivos Pues lo que hace es que se queda con el máximo número positivo Que sería el 7 Entonces dice 4 más 4 es igual a 7 Es un error pero es un error ahora mucho más pequeño que el que cometía Si cometiese, si no corrigiese por el overflow ¿El overflow siempre es malo? No, fijémonos en la siguiente suma 4 más 4 menos 1 que sabemos que es 7 Bueno pues 4 más 4 Esa operación si la hago en una máquina Pues sería 4 más 4 El menos 1 complementa 2 Pues sería el 1, 1, 1, 1 4 más 4 sabemos que da overflow Pero bueno puedo representar el 1000 dentro de mi sistema Y ahora cuando sumo el 1, 1, 1, 1 Bueno pues si hacemos la suma Me queda 1, 0, 1, 1, 1 El 1 inicial se sale de la representación de mi sistema Luego es un bit que se pierde Y el resultado que me queda es el 0, 1, 1, 1 Que es el 7 Es decir, ahora en este caso Que haya habido overflow De hecho es una ventaja Porque si no hubiera habido overflow Yo no hubiera podido calcular el 7 correctamente Entonces Cuando es útil el overflow Pues cuando el resultado final No se hubiera producido overflow Por ejemplo 4 más 4 menos 1 No produce overflow el resultado final El 7 lo puedo yo representar dentro de mi De mi sistema de representación Sin embargo 4 más 4 No puedo representar el 8 Dentro de mi sistema de representación O sea el overflow Si luego al final va a haber un resultado Que yo puedo representar No es malo Si no puedo representarlo Pues entonces Si que se cometen Como hemos visto Errores muy grandes ¿Por qué nos preocupamos de la coma fija? Si los ordenadores Utilizan coma flotante Y parece que es una buena solución Bueno pues porque si vemos aquí por ejemplo Estos son DSPs Que son microprocesadores Específicamente diseñados Para procesar de señal Y me he cogido La familia de Texas Instruments Bueno pues Veis que hay muchísimos Muchísimos microprocesadores Que trabajan en coma fija ¿Y por qué? Pues porque resulta Que son mucho más baratos Fijaos los precios Entonces El más barato me puede salir Por dos dólares Mientras que el más barato De coma flotante Pues aquí Lo que sale en esta tabla Pues son catorce Siete veces más caros Depende de las prestaciones De mi sistema Si mi sistema Es un sistema Que no requiere demasiado cálculo Pues puedo utilizar Algunos de estos Microprocesadores DSPs Más baratos Y con menos prestaciones Fijaos que tiene una Frecuencia de reloj muy baja Tiene un ancho de datos Muy pequeño también 16 bits Es relativamente pequeño Que fijaos que hay alguno Todavía más pequeño De 8 bits Depende siempre De cuáles son Los requerimientos De nuestro sistema Pero la coma fija Se utiliza Porque en general Dan operaciones Mucho más rápidas Y mucho más baratas Bueno ¿Cuál es el efecto De cuantizar? Ya hemos visto La forma de representar En coma fija Los números ¿Cuál es ese efecto Sobre nuestro sistema? Sobre nuestro filtro Bueno Pues supongamos Que tenemos aquí Una señal De entrada Aquí de n Que ataca Un circuito Que es simplemente Un sistema Filtro paso bajo De un solo polo Y que produce una salida Este sistema Pues ya sabemos Todos Como pasar A su ecuación En diferencia Y sabemos sacar fácilmente La función de transferencia Esto es lo que yo quisiera implementar Pero lo que de verdad Estoy implementando En el sistema De coma fija Es lo siguiente Cada vez X de n Ya viene cuantizado Y ahora Cada vez que haga una operación Tengo que volverla a cuantizar Por ejemplo Aquí en este nodo Estaba sumando X de n Con lo que venía Por esa rama Pues el resultado Tengo que cuantizarlo Tengo que pasarlo Por esa función No lineal Q sub b Ahora Esa Q sub b Pues será la que Me produzca la salida Ahora la salida Tengo que retardarla Ahí no Es simplemente Una variable Que almacena El valor Anterior De la De la De la De la De n Pero O sea Aquí no hay Un paso De cuantización Porque la variable Pues tiene el mismo Número de bits Y ya Ahora Aquí tengo que multiplicar Por A Pero A tampoco Lo puedo representar En mi sistema Lo que puedo representar En mi sistema Es una cuantización De A Esa cuantización De A La multiplico Por la Y de n Menos 1 Y el resultado De multiplicar Lo tengo que volver A cuantizar Porque lo tengo Que guardar Dentro de mi sistema Bueno pues En conclusión Lo que estoy haciendo Es A lo cuantizo Lo multiplico Por y de n Menos 1 Que es Ya estaba Cuantizado El resultado De esta multiplicación Lo tengo que volver A cuantizar Ese valor Cuantizado De esta multiplicación Solo tengo que sumar A x de n Y el resultado Lo tengo que volver A cuantizar Conclusión Pues que Mi ecuación En diferencias Que tenía antes Que era una ecuación En diferencias Muy sencilla Ahora se complica mucho Al aparecer estas funciones No lineales Dentro de la ecuación En diferencias Se vuelve una ecuación No lineal Las ecuaciones No lineales Son matemáticamente Muy difíciles de tratar De hecho Si es una ecuación No lineal No tiene una función De transferencia No existe el concepto De función de transferencia Para ecuaciones No lineales Que claro Ahora Eso perdería mucho ¿No? Porque en todo mi análisis Pues yo pierdo La capacidad De predecir Que va a ocurrir Con mi sistema ¿Qué puedo hacer? Bueno Pues sacrificar Un poco De veracidad De mi análisis A costa De poder Realizar un análisis Más o menos sencillo Entonces Me quito Estos dos cuantizadores Que están cuantizando El resultado De la multiplicación Y el resultado De la suma Y asumo Que la única cuantización Que se produce Es la cuantización De los coeficientes Que aparezcan Entonces Aparecía el coeficiente A Bueno pues Ese es La única cuantización Que yo introduzco Y ahora Si que hay una Pseudo Función de transferencia De esta ecuación En diferencia No lineal Esa pseudo Función de transferencia Pues Es exactamente Igual que la anterior Lo único Que considera Que la A Ha sido cuantizada Y ahora No voy a poder Utilizar A Sino Un valor Cuantizado De A Al número De bits Que yo permita En mi sistema Vamos a ver un ejemplo Vamos a suponer Que yo voy a Tener valores Entre menos 3 y 3 Por eso Pongo X sub M igual a 3 Voy a representar Mis números Con 2 bits B igual a 2 Y Voy a utilizar Un polo Que está En 0,53 No se cuanto Claro Esto 0,53 No se cuanto No voy a representar Con 2 bits Tendré que cuantizarlo Según la fórmula Que veíamos al principio En coma fija Y ahora Vamos a ver Cuál es la respuesta Del sistema ideal La respuesta Del sistema Real Con Cuantización En todas las operaciones Y esa Respuesta Del pseudosistema Que teníamos Solamente Cuantizando Los coeficientes Bueno Esta sería Mi entrada Es un seno Que va entre Menos 1 y 1 Esa entrada Si lo paso Por el sistema Ideal Que el sistema ideal En un ordenador No existe Pero bueno Un sistema De coma flotante Con 32 bits Pues se aproxima Bastante A un sistema ideal Bueno pues Veis Esta sería La salida verde Bueno pues Esa sería La respuesta De mi sistema Si ahora Yo cojo Y calculo Cuál es la respuesta De mi Con mi Sistema En el que solamente Cuantifico Los coeficientes Sería esta respuesta roja Pues veis Que me vuelve a quedar Un seno Y eso Es una respuesta De un sistema LTI Cuando entra un seno Sale un seno Desplazado en el tiempo Y con otra amplitud Pero Eso es un sistema LTI Sin embargo Si vemos la respuesta Del sistema real Aquí Dos bits Es algo exagerado Para que se vea El efecto Pues lo que ocurre Es que la salida Es esta celeste Bueno pues La salida Es muy diferente De lo que nosotros Esperaríamos Nosotros esperaríamos Que al excitar Con un seno Saliera un seno Sin embargo No sale un seno Sale una señal Más o menos cuadrada En la que se ve Perfectamente El paso de cuantización Fijaos Esta sería la delta Desde este punto Hasta este punto Y bueno Más o menos Se aproxima A la respuesta ideal La respuesta ideal Sería la Verde Bueno pues Ese sería El efecto De la cuantización La cuantización Realmente Lo que está haciendo Es producir unos efectos Muy fuertemente No lineales O sea El pasar de una señal De entrada Que es un seno Una señal de salida Que es una señal cuadrada Pues eso Implica una fuerte No linealidad Lo que tenéis aquí Como ejercicio Es que repitáis Esta implementación O sea que Os implementéis Un cuantizador Y implementéis La ecuación En diferencia Utilizando Ese cuantizador Y reproduzcáis La figura Que tenemos En la pantalla Bueno Claro Uno dice Claro Pero es que Dos bits Eso no lo utiliza Nadie Una cosa más normal Hemos visto Que antes En los DSPs El mínimo Que había Era 8 Venga Vamos a hacerlo Con 8 Bueno pues Lo hacemos Con 8 Parece que la respuesta Ideal La respuesta Con coeficientes Cuantizados Y la respuesta Real Con todo Con cuantización En todas las operaciones Pues las tres coinciden Una pequeña diferencia En el máximo Pero salvo eso Las tres coinciden Claro Bueno pues Ya estamos salvados Tenemos que trabajar Con 8 bits Bueno pues Resulta que no Depende de la XUM También Si yo ahora bajo De la XUM De 3 Que tenía ahí A 2 Resulta Que habrá Regiones Que mi sistema Real Se vuelve Muy inestable Aquí tengo Una alta No linealidad Al principio Se comporta bien Pero hay momentos En el que Se vuelve no lineal ¿Por qué es esto? Pues porque yo he puesto X subem Igual a 2 Y yo tengo En mi señal Valores Que son ligeramente Superiores a 2 Ahí se está produciendo Overflow Y ese overflow Pues se me va Pues claro De valores positivos Que se me saldrían Por arriba De mi sistema De representación A valores Muy inestables Negativos Bueno pues Parece que Lo que no tengo Es que trabajar Con XUM Que sean menores Que la máxima Respuesta Que puedo tener Yo en mi sistema Ahora vamos a coger Un filtro Battle worth De orden 5 El filtro Battle worth Lo veremos En el tema siguiente Que es lo que es Pero un filtro Paso bajo Bueno pues Este filtro Paso bajo Lo excito Con una entrada Que va entre Menos 1 Y 1 Un seno Tengo la representación De la respuesta Con 32 bits Que es la curva verde Que es muy parecida A la curva azul Y la respuesta Con 8 bits Que parecía que era Una cosa razonable De un sistema Real Un sistema Que cuantice Todas las operaciones Pongo XUM Igual a 5 Puesto que mi señal Parece que va entre Menos 1 y 1 Y resulta que Mi sistema Sigue siendo inestable Que es lo que Ha cambiado Con respecto A lo anterior No habíamos dicho Que tenía que poner XUM Que fueran mayores Que las que aparecieran En mi sistema Bueno pues Que yo ahora mismo Solamente estoy viendo La salida De mi sistema La entrada Y la salida De mi sistema Pero no estoy viendo Nodos intermedios Puede haber En mi estructura Puede haber Nodos intermedios Que tengan un valor Superior a 5 Y esos valores Superiores a 5 Son los que están provocando Esas inestabilidades A la salida Bueno Es simplemente Un problema De eso Bueno pues Fijaos que El mismo problema Bajando la XUM Pero subiendo La precisión B igual a 15 Ahora resulta Que las 3 Respuestas Pues Son muy parecidas Incluso Cuando trabajo Con redondeo Con truncamiento O sea que parece Que no habría Ninguna diferencia Entre redondear Y truncar Una cosa Que quería resaltar Es que Los sistemas No lineales Son muy difíciles De predecir Quizás Si nosotros Hubiéramos visto La transparencia anterior Hubiéramos dicho Que con XUM Igual a 3 Es imposible Que este sistema Sea estable Bueno pues Resulta que no Con XUM Igual a 3 Pero subiendo El número de bits Con el que represento Mis números Dentro de mi sistema Pues puedo conseguir Sistemas estables Una de las consecuencias Importantes de esto Es que Cuando queremos Diseñar un filtro Que utilice Comas fijas Lo único que podemos hacer Para comprobar Su estabilidad Es Simular Muchas entradas Que sean representativas De lo que luego Va a filtrar mi sistema Y comprobar Que efectivamente El sistema Sigue siendo estable Bueno Decíamos que Redondeo y truncamiento Parece que da igual Pues no da igual Por ejemplo El mismo filtro de Butterworth Con XUM Igual a 3 Pero B igual a 8 En vez de B igual a 15 Como venimos aquí Bueno pues La respuesta truncada Se vuelve mucho más inestable Que la respuesta Con redondeo O sea que El redondeo y el truncamiento De nuevo Volvemos a lo mismo Son sistemas no lineales Muy difíciles de predecir Cuando Lo metemos dentro De una ecuación En diferencia Y es que ¿Qué pasa con La saturación O la no saturación Que hablábamos al principio De la representación En comas fijas? O sea El clipping Que hablábamos Bueno pues Tenemos el mismo filtro XUM Igual a 275 B igual a 16 Y ahora Analizamos la respuesta Con redondeo Y saturación Con redondeo Y no saturación Y vemos que Redondeo y no saturación Es mucho más inestable Aunque las de redondeo Y saturación Pues claramente errónea O sea que Es difícil Relacionarlo Con un buen filtro Bueno Vamos a ver Vamos Todo esto ha sido Análisis de sistemas Que tienen cuantizado Todas las operaciones Pero decíamos Que eso Complicaba Mi análisis En frecuencia Porque no existe El concepto De función De transferencia Bueno pues Ahora vamos a analizar ¿Qué pasa si solamente Cuantizo Los coeficientes De mi Sistema De mi circuito Pero No cuantizo El resto De operaciones Bueno pues La respuesta Que tendríamos Cuando cuantizo Un filtro Battleworth De orden 7 Que eso De nuevo Veremos en el Tema siguiente Que es lo que es Con una frecuencia De paso Entre 0.2 y 0.3 Estas frecuencias De paso Están normalizadas Entre 0 y 1 Con lo cual Esto realmente sería 0.2pi 0.3pi En la notación Que nosotros Estamos llevando En el curso Bueno pues Esto sería 0.2pi 0.3pi Vemos como el filtro Efectivamente Deja pasar Esta frecuencia Y la respuesta En amplitud Del filtro Pues decae Rápidamente Para frecuencias Anteriores A 0.2pi Y para frecuencias Posteriores A 0.3pi Bueno pues Vamos a utilizar XM igual a 600 B igual a 23 Y veo Cuál es la respuesta Ideal de mi filtro Que sería Esta azul Que es con lo que Yo he diseñado Y la respuesta Con 24 bits 24 bits Parecía que estábamos Muy por encima De lo que Estábamos viendo En las transparencias Anteriores Que necesitaba Para tener Buenos filtros Bueno pues Fijaos que Conto y con eso La respuesta En frecuencia En cuanto a amplitud Ha variado Sustancialmente Y en fase Pues la respuesta En fase También varía Esta sería La respuesta Ideal en fase Y esta es la respuesta Ideal Es la respuesta Real Bueno Pseudo respuesta De mi sistema De mi sistema De mi sistema Con los coeficientes Cuantizados A 24 bits ¿Qué pasa si en vez Una respuesta Mucho más fiel A lo que era Mi diseño Inicial Eso Nos lleva También A una Reflexión Que es No siempre La respuesta En cascada O sea La estructura En cascada Va a ser mejor Que la estructura Directa De hecho Tengo que De nuevo Igual que Hacía antes Con las señales Que tenía que simularla Pues tengo que Probar diferentes Estructuras Y ver Cuál es la que Me da Una respuesta Más Fiel A mi diseño Original Vamos a ver Que lo que Está pasando Cuando cuantizo Los coeficientes Cuando cuantizo Supongamos Que yo tengo Una función De transferencia Que tiene Dos polos Están situados En R Elevado a J Theta Y R Elevado a Menos J Theta Esto Esta función De transferencia Si yo quiero Implementarla Pues necesitaré Tres coeficientes Uno Que se Formará parte Seguramente De mi sistema De representación Luego Dos R Cosino De Theta Y R Cuadrado Y Probablemente Estos dos Sean los que Tenga que Cuantizar Vale Si yo Habrá Cuantizo Por ejemplo Con X M Igual a 1 Y B Igual a 3 Pues Bueno X M Perdón X M Igual a 2 El máximo Valor Que yo Voy a representar Aquí Es 2 Sería 2R Cosino De Theta Theta Podría Ser 0 Sería 2R Pues Iría Entre Menos 2 Y 2 Pongo X V M Igual a 2 B Igual a 3 Y ahora Cuantizo Los Coeficientes 2R 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 Cosino Theta Y 2R Cuadrado Los Cuantizo A los valores Posibles Dentro de ese Sistema de Representación En coma Fija Bueno pues Claro No puedo Tener aquí Cualquier Combinación De Valores Que a mi Se me Ocurra No puedo Poner Cualquier R Y Cosino De Theta Porque Luego al Cuantizarlo Me va a Dar Un Conjunto Finito De Coeficientes Ese Conjunto Finito De Coeficientes Si ahora Calculo Cuáles Son Los Polos Asociados Claro Ahora no Tengo 2R Cosino Theta Sino Su Cuantizado Y No Tengo R Cuadrado Sino Su Valor Cuantizado Con lo Cuadrado Tengo Una Pseudo Función De Transferencia Que es Diferente A la Original ¿Cuáles Son Los Polos De Esa Nueva Función De Transferencia Bueno Pues Aquí Los Tenéis Representados Y Lo Que Vemos Al cuantizarlo Se me va a aproximar A alguno De los Polos Que si Que puedo Representar En mi Sistema De Representación También Vemos Una Cosa Parece Que hay Regiones Del Espacio Que están Mejor Representadas Que Otras Por ejemplo Esta Zona Del Espacio Tiene Los Polos Mucho Más Agrupados Que Esta Zona En Torno Al Cero Es decir Que Me va a Costar Mucho Trabajo Si Yo Pongo Un Polo Por Esta Zona En Torno Al Cero Se Me va A A A A Alguno De Los Polos Más Cercanos Y Estos Polos Más Cercanos Le pillan Mucho Más Lejos Que Si Yo Tuviera Un Polo Por Aquí Que Tendría Un Polo Mucho Más Cerca Eso Implica Que Cuando Yo Tenga Un Por Aquí Voy A Cometerme Mayores Errores La Fundamentalmente La Estructura Luego Veremos Alguna Transparencia Posterior Alguna Otra Estructura Para Representar El Mismo Filtro Pero Que Tiene Una Representación Mucho Más Uniforme Bueno Con B Igual A 3 Es Un Efecto Un Poco Exagerado Que Pasa Con B Igual A 7 Que Algo Más Normal Pues Observamos Lo Mismo Hay Zonas Del Espacio Que Tienen Una Representación Diferente Una Población De Polos Diferente De La De Otras Por Ejemplo Aquí Arriba De Nuevo Vemos Que Tiene Una Densidad De Polos Posible Muchísimo Más Mayor Que La Que Tendríamos A Baja Frecuencia O A Frecuencias Cercanas Al Eje En El Eje Suele Estar Bastante Bien Representado Si Os Fijáis Pero Apenas Os Salí Un Poquito Del Eje Ya Tiene Una Densidad De Polos Muy Baja Esto Es Un Paréntesis Para Introducir Un Concepto Que Es Muy Interesante Que Es El De Análise De Sensibilidad No Caen Exámenes Pero Yo Creo Que Es Interesante Que Como Ingeniero Sepáis Que Esto Existe Supongamos Que Yo Tengo Un Polo En Que Ocupo La Posición R Elevado A J Theta Y Veo Su Polo Complejo Conjugado Y Vemos Cuál Es La Respuesta En Frecuencia De Mi Filtro Sería H Elevado A J Omega Si Yo Estudio Su Módulo Pues Tendría Que El Módulo De H Elevado A J Omega Sería Como Todos Sabemos Ya Pues 1 Partido 1 Menos 2 R Cos 1 Theta Elevado A J Omega Más R Cuadrado Elevado A Menos J 2 Omega Esto Yo Puedo Es El Módulo Este Es Un Número Complejo Si Estudio Su Módulo Sería Parte Real Al Cuadrado Más Parte Imaginaria Al Cuadrado ¿Qué Pasa? Esto Es Si Yo Tengo El Filtro En R Perdón El Polo En R Elevado A J Theta ¿Qué Pasa Si Yo Ahora Modifico Esa Posición Del Polo Como Hemos Visto Voy a Tener Que Mover El Polo Por Culpa De Mi Cuantización Bueno Pues La Respuesta Real Que Voy a Tener Va Ser La Respuesta Que Tendría Para Mi Sistema En La Posición Nominal Esa La Que He Llamado R 0 Theta 0 Esta Esa La Que De La Respuesta Que Estoy Estudiando Con Respecto A R En Ese Punto Nominal Más La Derivada De Esa Respuesta Que Estoy Estudiando Con Respecto A Theta En Ese Punto Nominal Por Cada Uno De Esto Por Lo Que Me Mueva En R Y Lo Que Me Mueva En Theta Es decir Que Si Ahora Me Voy Yo Quería Representar Este Polo Yo Quería Representar Un Polo Aquí Pero No Puedo Representarlo Con Lo Cuál Me He Tenido Que Ir A Este Polo Me He Tenido Que Ir A Alguno De Los Polos Si Sale El Ratón Alguno De ¿Qué Importancia Tienen Estos Dos Términos Pues Depende Principalmente Del Factor Que Van Acompañando A Cada Uno El Factor Que Va Delante De La Delta R Y Del Factor Que Va Delante De La Delta Teta Eso Lo Que Se Llama El Factor De Sensibilidad El Factor De Sensibilidad Es Un Término Que Te Dice Pues Para Cada R Y Para Cada Teta Cuál De Tu Polo Te Dice Cuánto Es Importante La Delta R Por Ejemplo Pues Si Yo Estoy Estudiando Para Omega Igual A Cero Pues Me Dice Que Estas Serían Las R Estas Serían Las Tetas Dice Que Posiciones Que Ocupan Teta Igual A Cero Y R Muy Cercanas A Uno Pues Tienen Mucha Importancia Claro Es Que Es Es Que Están Cerca De La Frecuencia Cero Dentro De Mi Transforma De Fourier Si Yo Me Voy Por Ejemplo A Posiciones Que Tienen Una R Muy Cercana A Cero Y Una Teta Es Cero Bueno Pues Claro Eso Tiene Una Importancia Muchísimo Menor Que Estos De Aquí Porque Estos Polos Tienen Una Posición Nominal Que Están Cerca Del Origen Cerca Del Igual A Cero Que Pasa Si Lo Estudio Para Omega Igual A Pi Medios Bueno Pues Que Ahora Los Puntos Que Tienen Más Importancia Son Los Que Tienen R Igual A 1 Y Teta Igual A Pi Medios Precisamente Entonces Los Polos Que Pillan Justo Al Lado De La Frecuencia Que Yo Estoy estudiando Y Lo mismo Ocurre Para Omega Igual a Pi Entonces Esos Errores Que Yo Cometo Por La Aproximación Se Me Traduce En Una Delta R Y Una Delta Teta Porque He Tenido Que Mover Mi Polo Y Puedo Estudiar Cuál Es El Efecto De Esto Sobre La Función De Transferencia Si Utilizo Estos Este Análisis De Sensibilidad Que Me Da Unos Factores Que Me Dicen Cómo De Sensible Es Una Determinada Frecuencia A Movimientos Del Polo En Una Con Respecto A Posición Nominal Bueno Cerramos Nuestro Paréntesis Y Seguimos Con Nuestro Tema De Estructura Este Tema De Estructura Ahora Cambio La Estructura Del Filtro De Orden 2 Que Quería Implementar Que Era Este Filtro De Orden 2 Que Tenía Aquí Con Esta Función De Transferencia Cambio La Estructura Este Filtro Podéis Comprobar Que Efectivamente Tiene La Misma Función De Transferencia Solo Que Está Puesto Como Ejercicio Y Sin Embargo Si Ahora Cuantifico Con X Sub M Igual A 2 Y B Igual A 3 Resulta Que Los Polos Posibles Tienen Una Distribución Mucho Más Regular En El Espacio O O Que Cambiando Esa La Estructura De Mi Filtro Consigo Tener Menores Errores De Aproximación Cuando Tenga Que Cuantizar Mis Coeficientes Fijaos Con B Igual A 7 Como Se Consigue Una Cobertura Regular Del Espacio De En El Dominio Transformado Podría Poner Polos Dado Cualquier Polo Que Yo Quise Poner Tengo Un Polo Relativamente Cerca A Cualquiera De Las Frecuencias Bueno ¿Cuál Es El Efecto Del De La Cuantización En Filtro Fir Pues Será Muy Parecida Igual Que Yo Antes He Tenido Que Cuantizar Mi Función De Transferencia Ahora Lo Que Pasará Es Que También Cuantizo Mi Respuesta Al Impulso Mi Respuesta Al Impulso Claro Eso También Ocurre En Los Filtros IR Lo Que Pasa Que En Los Filtros Fir Se Pueden Analizar De Forma Más Sencilla Esta Osea Que En Vez De Tener Una Función De Transferencia Lo Que Tengo Es Una Aproximación A Mi Función De Transferencia Esa Aproximación Viene Porque He Aproximado La Respuesta Al Impulso De hecho La Respuesta Al Impulso Era La Que Yo Quería Más Un Cierto Error Ese Error Lo Puedo Separar Este Sumatorio En Dos Partes Uno Que Depende De HDN Y Otro Que Depende De La EDN El Que Depende De HDN Es El Filtro Original Osea Que Lo Que Está Diciendo Es Que Mi Aproximación Al Filtro Es El Filtro Original Más Una Cierta Variación Y Esa Variación Es Un Sistema En Paralelo Porque En Paralelo Porque Se Está Sumando A La Función De Transferencia Anterior Y En Filtros Fir Que El Único Que Nos Interesan Son Los Ceros Puesto Que Los Polos Están Todos En El Origen Pues La Posición De Los Ceros Es Más Sensible Cuanto Más Agrupados Estén En El Plano Z Es Si Yo Tengo Polos Cerros Que Están Muy Juntos En El Plano Z Esa Posición Esos Cerros Serán Muy Sensibles A Pequeños Errores En En Los Coeficientes De Mi Estructura Sin Embargo Para Mayor Parte De Los Sistemas Los Ceros En Cuen En Distribuidos A Largo Del Círculo Unidad Vamos A Ver Eso Con Un Ejemplo Supongamos Que Yo Quiero Tener Un Filtro Que Tenga Una Respuesta Parecida A 1 De hecho No Podemos Decir Que Sea Exactamente 1 Bueno Pues 1 Más Un Pequeño Rizado Que He 0 1 Para La Banda De Paso Que Va Entre 0 Y 0 4 Pi Y Luego Que Rechace Entre 0 6 Pi Y Pi Y Ese Rechazo Tampoco Puedo Decir Que Sea Exactamente Cero Sino Que Bueno Sea Menor Que Un Valor Y Ese Valor Pues Yo De Decir Que Es 10 Menos 3 Bueno Pues En Mi Filtro Ideal Con 32 Bits Vemos Como Efectivamente Cumple Mis Especificaciones Eso Es Lo Que Veremos En El Tema Siguiente Como Diseño Este Tipo De Filtro Bueno Pues Yo Tendría Mi Respuesta Azul Que Ni Si Quiere Se ve Porque Está Solapada Con La Verde Tendría Mi Respuesta Ideal A 16 Bits Pues También Vemos Que Cumple Bastante Bien Con Las Especificaciones Pero Con 8 Bits Cuando Cuantizo Los Coeficientes Con 8 Bits Ahora No Se Cumple Los Límites Que Me Habían Impuesto Para El Diseño De hecho En La Banda De Paso Pues Parecen Que No Ser Tan Grave Cuando Me Voy A La Banda De Rechazo Veo Que Bueno Inicialmente Si Que Cumplía Las Especificaciones Pero Ese Umbral De 10 A Menos 3 No Lo Cumple Para Nada La Pseudo Función De Transferencia Con 8 Bits Que He Diseñado De De Donde Salen Estos Errores Grandes Pues Precisamente De Los Cerros Que Hablábamos Fijaos Si Yo Esto Era Un Filtro Paso Bajo Bajo Porque Tiene Que Pasar Hasta 0 4 Pi Tiene Que Pasar La Frecuente La Señal Sin embargo A Partir De 0 6 Pi Tiene Que Ser Rechazada ¿Cómo Puedo Rechazar A Partir De Una Frecuencia Pues Para Rechazar A Partir De Una Frecuencia Lo Que Tengo Que Hacer Es A Partir De 0 6 Pi Empezar A Colocar 0 Sobre El Círculo Unidad De Forma Que Esos 0 Sobre El Círculo Unidad Son Como Puntos De Anclaje De La Función De Transferencia En Ese Dominio Z Al Suelo O Pasadas Por 0 En La Respuesta En Frecuencia Entonces Fijaos Como Esta Separación Este Sería El Primer Cero Que Se En El Círculo Unidad El Segundo Cero Tercer Cero Cuarto Cero Cada Vez Están Más Separados Eso Es Precisamente Lo Que Vemos Aquí Este Sería El Primer Cero Segundo Cero Tercer Cero Cada Vez Están Más Separados Para La Banda De Paso Para La Banda De Paso Lo Que Tengo Que Hacer Es Colocar Los Ceros Con Cierto Arte De Forma Que La Respuesta Sobre Esta Circunferencia Sea Constante O Lo Más Constante Que Pueda Lo Más Constante Que Pueda Pues Hemos Visto Aquí Que Es Este Pequeño Rizado Que Oscila Entre 099 Y 1,01 Bueno Este Sería Mi Sistema Ideal Cuando Yo Cuantizo Con 16 Bits Pues Se Queda Bastante Parecido De 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 Es El Sistema Con 16 Bits Y Lo Que Representa Aquí Son Las Posiciones De Los Cerros Cuando Cuantizáis Con 8 Bits Vemos Que Por Ejemplo Estos Cerros De Aquí Han Quedado En Unas Posiciones Bastante Parecidas Estos De Aquí También La Banda De Paso Parece Que No Se Va Afectar Pero La Banda De Rechazo Vemos Que Estos Cerros Que Estaban Muy Juntos Se Han Separado De hecho Aquí Había Dos Tenemos Uno Dos El Tercero Y Cuarto Cero Se Han Vuelto Complejos Se Han Salido Del Círculo Unidad La Circunferencia Unidad Uno Se Ha Metido Para Dentro El Otro Se Ha Salido Para Fuera Y Por Supuesto Que Tienen Esta Posición Fijaos Ahora Que Hay Primero Segundo Cero Al Tercero Y Cuarto Se Han Salido Y El Quinto Hay Una Gran Separación En El Círculo Unidad Eso Significa Pues Precisamente Entre El Primero Segundo Cero Esto Si Lo Estamos Viendo Sobre El Círculo Unidad El Tercero Y Cuarto Se Han Salido Y La Distancia Entre El Segundo Y Quinto Que Se Ha En La Respuesta En Frecuencia De Nuestro Filtro El Otro Cero Que Se El Otro Efecto Que Hemos Tenido Que Se Han Separado Estos Dos Ceros Que Teníamos Aquí Estos Dos Ceros Antes Estaban Mucho Más Juntos Ahora Están Más Separados Eso ¿En Que Se No Fijarles Ese Punto De Anclaje Que Teníamos Aquí Sino Que Desplazar Un Poquito Hacia Adelante Pues Ahora La Función De Transferencia Se Eleva Bastante Más Que De Lo Deseado O sea Que Vemos Como La Cuantización De Los Coeficientes Del Filtro Se Traduce En Que Al Final Mis Polos Y Mis Ceros Se Me Van A Mover Y Esos Polos Y Ceros Pues Pueden Hacer Que No Cumpla Las Especificaciones Del Filtro Pierdo La Fase Lineal Bueno Pues Si Yo Tenía Un Filtro Que Tenía Fase Lineal Aquí Solamente Coloco Dos Tipos Pero El Tipo 1 Y Tipo 4 Pero También Ocurre Para El Tipo 2 Y Tipo 3 Pues La Linealidad De Fase Se Mantiene ¿Por qué? Pues ¿Cuál Es La HDN Tiene Que Cumplir Esta Relación O sea Tiene Que Tener Simetría Con Respecto A Una Muestra Bueno Cuando Yo Cuantice Y Aproxime Mi Función De Respuesta Al Impulso Deseada Por La Respuesta Al Impulso Que Realmente Puedo Obtener Pues Puedo Conseguir Y Con Eso Que Siga Siendo Simétrica Con Lo Cuál La Simetría Se Mantiene Y Si La Simetría Se Mantiene Se Mantiene La Linealidad De La Fase O sea Que Los Sistemas Firm De Fase Lineal Pues Son Un Chollo Porque Tienen Muchas Propiedades Muy Buenas Decíamos Que La Fase Lineal Hace Que No Se De De Forme La Señal Porque El Retardo De Grupo Va A Ser Constante Esa 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 Ventaja Otra Ventaja Que Podrían Aprovechar Esa Asimetría Para Hacer La Mitad Multiplicaciones Luego Aquí Estamos Viendo Que Si Cuantizo Los Coeficientes Del Filtro Contigo Con eso No pierdo La Fase Lineal Con lo cual Los Filtros De Fase Lineal Se Utilizan Mucho Tiene Una Desventaja Que Es Que Normalmente Para Conseguir Filtros Muy Abruptos Necesito Respuestas Al Impulso Muy Largas Y Eso Implica Mayor Cálculo Normalmente Eso Con Filtros IR Se Pueden Conseguir Con Ordenes De Filtro Mucho Menores Como Conclusión De Esta Sesión Podemos Resumirlo A los Siguientes Conceptos Los Sistemas Cuantizados Se Comportan Como Sistemas No Lineales Realmente Son Sistemas No Lineales Y Su Analisis Muy Complejo Y Normalmente Lo Que Tengo Que Hacer Es Simular El Proceso Con Señales Que Sean Representativas Como Este Análisis Y De He perdido El Concepto De Función De Transferencia No Existe La Función De Transferencia Para Sistemas Lineales Bueno Pues Hago Una Aproximación Lineal Y Esa Aproximación Lineal Por Lo Menos Me Da Una Cierta Idea De Que Ano